¿Qué es el abuso sexual simple? Es un delito contra la integridad sexual, que tiene una pena mínima de 6 meses a una máxima de 4 años. ¿Cuál es la modalidad? Es abarcar absolutamente todo comportamiento sexual, que va desde tocamientos, caricias, besos, etc. Pero no vamos a encontrar en este tipo de abuso la penetración. El código estipula dos tipos de supuestos. Víctima menor de 13 años y víctima mayor de 13 años. Para la víctima menor de 13 años, la ley ya supone que existe abuso. No admite ningún tipo de prueba en contrario, por lo tanto, la defensa no podrá oponerse. En el caso de las víctimas que son mayores de 13 años, ahí sí pueden recién hablarse del tema del consentimiento. Pero éste debe ser absolutamente libre. Es decir, que no debe existir ningún tipo de amenazas ni violencias. Tampoco puede ser de manera coactiva. Es decir, que haya una relación de dependencia jerárquica, un poder o autoridad. Puede tener agravantes. Es decir, que la pena aumentaría de 3 años en su mínimo a 10 años en su máximo. ¿Cuándo se da esta situación? Si el abuso ocasiona, en la salud física-mental de la víctima, grave daño. Si quien comete el abuso tiene un vínculo directo con la víctima. Si el abusador pertenece a las fuerzas policiales. O si se aprovecha de la convivencia con la persona menor de 18 años. Si te gustó, hácemelo saber.